¡Suscríbete! Programón el del día de hoy con todas las emociones y no podía faltar la destreza del hombre de campo, la valentía jugándose la vida en el lomo de los reservados. Nos vamos desde la tranquera y en sentimiento regional, que repetimos fiesta el 6 de agosto. Agende, 6 de agosto, repetimos estas fiestas, un adelanto, reviviendo la inauguración en este tiempo de la jineteada. Categoría Bastos con Encimera, ¡a disfrutar! ¡Suscríbete! 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 Corto el tiempo. Parece que recién nomás le estábamos dando la bienvenida y ya se nos acabó el tiempo. Una horita con lo mejor que nos traen los caminos de Lchamamé. Como siempre, agradecemos infinitamente a quienes nos dan la posibilidad de compartir estos momentos. Y tenga en cuenta que andamos recorriendo camino buscando estas imágenes. Así que si usted está armando alguna fiesta, ténganlo en cuenta. Cúrcenos la invitación 3-624-316-850. Y ahí estaremos con todo nuestro equipo, con dron, con las cámaras y con un equipo que anda buscando precisamente estas cuestiones que une a la familia chamamecera y tradicionalista. Familia, hablando de unión, en 7 días nos volvemos a reincontrar y a compartir imágenes de sentimiento regional por los caminos del chamamé. ¡Buen fin de semana para todos! ¡Buen fin de semana! Chamamé, eso es el motivo que nos lleva a recorrer caminos, a descubrir nuevos destinos con la belleza de cada lugar, su gente, su paisaje, su cultura singular. Camino se hace al andar y este transitar de la vida revivimos cada día en sentimiento regional con la pantalla de Chaco TV, orgullo del litoral. ¡Buen fin de semana! 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 ¡Buen fin de semana!